Hola mi gente, hoy les traigo una rutina de abdominales en esta rutina de abdominales de hoy nos vamos a centrar más en la parte lateral del abdomen vamos a trabajar todo el abdomen ya saben, ya ustedes saben que siempre que trabajamos siempre que hacemos abdominales trabajamos todo el abdomen ok, pero bueno, vamos a centrarnos más en la parte lateral en esta parte de aquí del abdomen, ok bueno, en esta rutina de hoy te voy a explicar como se hace el ejercicio ya que es un ejercicio que yo nunca he explicado aquí en mi canal, entonces te voy a explicar como se hace y te voy a decir la cantidad de repeticiones que vas a hacer la cantidad de repeticiones, la cantidad de series la cantidad de tiempo de descanso los tipos de ejercicios, ok vamos a trabajar también vamos a trabajar también la parte lateral pero vamos a hacer también un poco de énfasis en los intercostales, ok ya que es un músculo que a mi me gusta bastante cuando de fin no se me nota mucho y me gusta, ok bueno, vamos a trabajar hoy la parte lateral vamos a hacer un ejercicio muy sencillo vamos a hacer tres tipos de ejercicios vamos a trabajar intercostales al final, ok vamos a hacer una buena una buena tanda de intercostales bueno vamos a... te voy a enseñar como se hace el ejercicio como te he dicho antes te voy a enseñar como se hace el ejercicio y te voy a ir diciendo la cantidad de repeticiones y series para no hacer tan largo el video ya que... ya que se está haciendo de noche y no creo que me dé tiempo no creo que me dé tiempo a hacer el video completo y la batería de la cámara mía no dura mucho bueno vamos a empezar con un ejercicio muy sencillo te voy a enseñar como se hace ok vamos allá bueno el primer ejercicio que vamos a hacer es muy muy sencillo solamente solamente tienes que estar concentrado en que estás trabajando la zona lateral en que estás contrayendo bien en que estás apretando bien ok he visto mucha gente que hace este ejercicio pero lo hace ahí rápido y a lo loco y no creo que le esté trabajando bien como como se debe de trabajar ok entonces mi objetivo es que tú hagas bien el ejercicio que tú trabajes bien tu músculo que no hagas repeticiones mal hechas que hagas repeticiones bien hechas ok bien ejecutadas y trabajes bien el músculo bueno en este ejercicio vamos a poner el tobillo aquí en la rodilla y vamos a echar la rodilla esta hacia atrás nuestro objetivo es tocar la rodilla con el codo pero como te he dicho en videos anteriores hay personas que tienen el codo o el brazo o más largo que de otras o más corto entonces hay personas que llegan y hay personas que no en el caso de que llegues en el caso de que llegues muy fácil lo que vas a hacer es pasar el codo por detrás de la rodilla así pasas si llegas muy fácil pasas el codo por detrás de la rodilla ok o metes la rodilla un poco hacia adentro y pasas el codo por aquí así ok el objetivo es que trabajes esta zona esta zona tiene que trabajar esta zona lateral de aquí del abdomen ok bueno cuando cuando te pongas la mano aquí el objetivo no es meter la cabeza hacia adentro sino mover esto así cuando cuando subas sueltas el aire para una mayor constancia ok aquí te tocas aquí esta mano tiene que estar aquí ok esta mano aquí para sentir como se te aprieta esta zona aquí ok posición inicial siguiente esto duro esto tiene que estar duro este es el ejercicio ok bueno esperaba me explicaba bien es un ejercicio bastante sencillo primero bueno te voy a poner ahora la cantidad de series y repeticiones que vas a hacer recuerda ejecutar bien el ejercicio recuerda no no ponerte la mano detrás de la cabeza y empujarte hacia adentro que he visto que mucha gente lo hace eso no te pones la mano aquí al lado aquí al lado la mano tienes que sentir como aprieta esta zona de aquí ok luego cambias cambias de pie sub estás aquí terminas las repeticiones cambias de pie y haces lo mismo te pones la mano aquí para sentir la contracción la mano aquí al lado igual baja hacia abajo bajo hacia abajo y subo eso contrae duro ahí duro contracción ahí tienes que hacer lo primero con un lado da igual el lado por el que empieces primero por un lado y luego por el otro recuerda bien sentir la contracción no echarte la cabeza hacia adelante sentir bien la contracción el trabajo en esa zona bueno de este ejercicio de este tipo de ejercicio lo que vas a hacer son vas a hacer 50 repeticiones en cada serie haces 50 repeticiones con un codo terminas sin descanso 50 repeticiones con el otro codo ok 50 y 50 para trabajar las dos zonas ok aunque en este ejercicio siempre trabaja todo el abdomen pero bueno haces énfasis en la parte en la parte lateral del abdomen bueno haces 50 sin descanso ninguno vuelves a hacer 50 otra vez ok descansas un minuto después de haber después de haber descansas 30 segundos después de haber hecho bueno descansas también dependiendo de tu nivel no te voy a poner un tiempo exacto descansas de un minuto de 30 segundos a un minuto dependiendo del nivel si tienes un buen nivel descansa 30 segundos o 15 segundos depende depende del nivel que tú tengas ok pero bueno yo recomiendo descansar descansar de 30 segundos a un minuto pero bueno como te he dicho antes dependiendo de tu nivel bueno 50 sin descanso 50 con el otro codo descansas de 30 segundos a un minuto vas a hacer 8 series que serían 4 series con este codo y 4 series con el otro codo ok serían 8 series en total pero 4 con cada con cada lado ok ese sería el primer ejercicio de la rutina de hoy vas a trabajar 8 series 4 de cada lado ok y nada vamos a pasar al siguiente ejercicio que es un ejercicio sencillo que ya te he explicado en otros en otros vídeos pero es como una variación para trabajar para hacer énfasis en la en la parte lateral del abdomen también ok y bueno cuando termines este ejercicio cuando termines las 8 series vas a descansar de 1 a 2 minutos y vas a pasar al siguiente ejercicio ok de todas maneras te voy a ir poniendo en la pantalla los tiempos de descanso cantidad de repeticiones etc bueno chicos el siguiente ejercicio va a ser va a ser elevación del tronco pero en vez de hacer elevación del tronco recto hacia adelante vamos a hacerlo igual que en el ejercicio anterior elevación del tronco pero movimientos movimientos hacia hacia afuera ok que sería trabajando la parte más la parte lateral del abdomen bueno en esta en esta serie en esta serie lo que vamos a hacer son 20 repeticiones pero lo vas a hacer de la siguiente manera ok vas vas a meter los pies debajo del sofá de tu casa le vas a decir a alguien que te aguante los pies te puedes poner peso encima puedes puedes hacer muchas cosas para hacer este tipo de ejercicio que te sea efectivo bueno como te he dicho en este ejercicio lo importante va a ser trabajar la zona lateral del abdomen este ejercicio es buenísimo a mi me encanta cada vez que empiezo a trabajar mis abdominales siempre siempre trabajo con este tipo de ejercicio bueno vamos a empezar el objetivo es como te he dicho antes de trabajar la zona lateral nos ponemos en posición entonces nos ponemos las manos aquí a los lados y cuando subimos en vez de subir así no vamos a subir así vamos a subir así este codo meterlo por aquí y nos tocamos aquí en la zona nos tocamos la zona que queremos trabajar ok presionamos ahí fuerte aquí tenemos que sentir el trabajo en esta zona ok bueno esta serie la vas a hacer la primera serie por ejemplo la vas a trabajar así vas a trabajar alternando uno primero y el otro después ok uno primero y el otro después bueno de este tipo de ejercicio vas a hacer recuerda que siempre tienes que sentir el trabajo recuerda que siempre tienes que hacer el ejercicio bien hecho todo bien todo bien ejecutado ok bueno de este ejercicio vas a hacer cuatro series de 20 repeticiones recuerda que también esto depende de 20 repeticiones que serían 10 por cada lado sería 1 2 3 hasta 20 pero recuerda que esto siempre depende de tu nivel si tienes más nivel si tienes más nivel que yo haz más repeticiones y descansa menos tiempo ok depende del nivel que tengas vas a hacer estas series vas a hacer 20 repeticiones dependiendo del nivel tuyo vas a descansar 30 segundos de descanso serían 30 segundos de descanso en 3 series dependiendo de tu nivel si te sientes bien baja el baja el tiempo de descanso que sería mejor ok bueno entonces vas a hacer 4 series 20 repeticiones 10 por cada 10 por cada co que serían 10 por cada lado ok descansando 30 segundos entre series vas a hacer 4 si te sientes con fuerza si te sientes bien haz 5 o 6 series ok pero bueno para mi es suficiente es suficiente con esto por ahora ok luego vamos a ir aumentando las repeticiones las series y los tiempos de descanso los tiempos de descanso nos vamos disminuyendo bueno una vez que termines de hacer esto vas a pasar al siguiente ejercicio que te voy a decir ahora ok puedes pasar sin ningún tiempo de descanso puedes descansar un minuto si quieres ya que lo que vamos a trabajar son los intercostales y no no necesita mucho tiempo de descanso ok bueno pasamos al siguiente ejercicio pero espero haberme explicado bien espero que me haya quedado claro no se si se estará si se estará viendo bien que la iluminación esta fatal hoy aquí bueno pasamos al siguiente ejercicio bueno chicos ahora vamos a trabajar vamos a trabajar los intercostales que son unos músculos que tenemos ahí que cubren nuestras costillas ok que están aquí arriba vamos a trabajar los intercostales porque este ejercicio también trabaja la parte lateral la parte lateral del abdomen ok esta zona de aquí bueno no se si se me verá bien desde este ángulo pero bueno no tengo no tengo nadie en casa que me ayude ahora entonces lo tengo que hacer así bueno espero que se vea bien en este ejercicio este ejercicio es muy sencillo lo único que tenemos que tener en cuenta es sentir el trabajo en esta zona de aquí ok aquí cuando apretamos tenemos que sentir el trabajo en esa zona bueno hay muchas hay muchas maneras de trabajar los intercostales yo te voy a enseñar una forma fácil que yo uso una manera muy sencilla muy fácil pero muy efectiva que te trabaja los intercostales bastante bastante bien ok bueno puedes puedes poner las piernas así aquí puedes hacer un ángulo de 90 grados puedes estirar esta pierna hacia allá ok así mira tienes que poner tu cuerpo así tu barriga apuntándose allá ok tus intercostales tienen que estar apuntando hacia el techo hacia arriba la zona que vamos a trabajar tiene que estar apuntando hacia arriba ok bueno nos ponemos en esta posición nos ponemos nos ponemos la mano aquí recuerda recuerda que nunca te pongas la mano detrás y empujes hacia adelante ok esto nunca lo hagas esto es malísimo bueno nos ponemos la mano aquí nos ponemos esta otra mano aquí para corroborar para verificar que estamos trabajando ese músculo para sentir la contracción recuerda que no es hacer así hacia adelante es nos ponemos así en esta posición y nos tocamos intentamos en la misma posición sin mover el codo intentamos tocando las caderas con el codo aquí en esta zona en esta zona tenemos que sentir el trabajo ok no en el abdomen la zona de trabajo lo tenemos que sentir aquí así sería el trabajo puedes estirar tus pies luego igual para cambiar de zona hacer lo mismo igual codo aquí mano aquí rodillas hacia arriba y lo mismo tienes que sentir el trabajo aquí ok presiona presiona lo más adentro lo más para adentro posible presiona bien hacia adentro bien ahí presiona tienes que sentir la contracción máxima ok este ejercicio también trabaja sientes un poco los oblicuos como trabajan ok ya que trabajan la parte lateral de este ejercicio pues bueno el objetivo es trabajar los intercostales recuerda poner tu mano aquí para que sientas el trabajo ok este codo aquí te va a dar estabilidad para que no te vayas hacia adelante si elevas esta mano te puedes ir hacia adelante entonces este codo te da estabilidad aquí aquí hay otros ejercicios para trabajar los intercostales si te gustó este tipo de ejercicio y quieres saber más déjame tu comentario abajo que yo más adelante sacaré mejores rutinas intercostales ok este es un músculo que crece bastante fácil se marca por lo menos a mí bueno recuerda que no todo el mundo somos iguales a lo mejor te hacen falta otro tipo de ejercicio y otras rutinas para marcarlo ok pero bueno si te gustó déjame tu comentario abajo y yo sacaré más videos sobre este tipo de ejercicio sobre este tipo de ejercicio ok 50 repeticiones sin descanso cambias 50 repeticiones sin descanso cambias 50 repeticiones lo vas a hacer todo sin descanso ok esto esta zona los intercostales los vas a trabajar sin ningún tipo de descanso ya que cuando estamos trabajando esta zona de aquí y cambias a la otra esta zona está descansando ok entonces sin ningún tipo de descanso vas a hacer 50 cambias recuerda que es importante que cambies 50 con el otro lado cambias 50 con el otro lado etc ok que serían 8 series y 8 series en total cada con cada codo con cada zona serían 4 series ok bueno de todas maneras en pantalla te voy a dejar te voy a dejar la te voy a dejar la rutina completa o en los tiempos de descanso o la cantidad de repeticiones etc ok recuerda dependiendo tu condición hacer más hacer más repeticiones y menos tiempo de descanso bueno mi gente espero les haya gustado esta rutina recuerda que el abdomen el abdomen a mi me gusta trabajarlo completo me gusta trabajar todas las zonas puedes puedes mezclar esta rutina de hoy con cualquier tipo de entrenamiento abdominales que hagas lo puedes hacer perfectamente en un día todo pero bueno yo lo trabajo yo lo trabajo por separado el oblicuo trabajo por separado el abdomen el abdomen recto lo trabajo por separado los intercostales también lo suelo trabajar por separado aunque algún día lo meto lo meto en las rutinas abdominales si no pasa nada ok eso lo puedes ir eso lo puedes ir controlando tú pero siempre respetando estas rutinas que estoy subiendo que son rutinas que son rutinas buenísimas a marcar todo el abdomen ok y nada mi gente espero les haya gustado el video nos vemos ah otra cosa que se me olvidaba hoy es el miércoles hoy se supone que hacemos piernas no me da tiempo de grabar el video de piernas no tengo tiempo para grabarlo haré mi poquita pierna ya que he estado enfermo todavía estoy un poco mal y hoy no grabaré el video de piernas hoy yo no voy a hacer cardio hoy yo no corro si tú si tú tienes si tú has hecho piernas hoy y quieres correr corre pero a una baja intensidad ok no corras no corras muy muy potentemente o descansa a ver cardio y mañana te traigo el tipo de cardio que vamos a hacer ok y nada mi gente espero les haya gustado el video nos vemos cuídense un saludo